El gimnasta cubano-americano Daniel Leiva representará a Estados Unidos en las Olimpiadas de verano 2016 en Ríos de Janeiro, pero su participación en la competición tiene un sabor agridulce y una mezcla de sentimientos. Grisel González con el reportaje. Es medallista olímpico y el primer gimnasta cubano-americano en conformar el equipo de Estados Unidos. Este año vuelve a asumir ese rol y competirá en las Olimpiadas de verano 2016 en Ríos de Janeiro, pero esta vez el poder conformar el equipo le da una mezcla de sentimientos porque no era la manera en la que quería ser parte del grupo. Y es que Daniel fue seleccionado para formar parte del conjunto estadounidense cuando uno de sus amigos de la infancia se lesionó. Sí, un poquito triste porque de verdad que, no sé, él ya ha pasado mucho, mucho, especialmente en este año y medio, algo así. Le falleció la mamá y después de eso se le fue el tendón de Aquiles. Es muy triste, pero sí estoy súper emocionado porque yo sé que ahora yo voy a competir. No estoy dejando que me afecte mucho porque yo entiendo que es deporte y a veces eso pasa en los deportes. Debido a una mordida de un perro en una pierna, no se encontraba en óptimas condiciones para la competencia de clasificación, por eso quedó como suplente. Pero semanas después, durante un entrenamiento, el gimnasta John Orozco seleccionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla y quedó imposibilitado para competir. Entre los tres suplentes, Daniel fue el elegido para ocupar el puesto. Dice que está listo para Río 2016. Daniel, originario de Matanzas, es especialista en barras paralelas y barra horizontal. Comenzó su carrera como gimnasta a los cuatro años de edad y su vida ha ido contra los pronósticos del asma y de su madre, que en aquel entonces creía que su condición física no se lo permitiría y ahora es su fan número uno. Su entrenador y padrastro, Jim Álvarez, dice que está listo para otro reto. Bueno, en este momento está en una condición física óptima, está muy bien, está en el mejor momento de su carrera ahora mismo. Dice además que el equipo de Estados Unidos está preparado para un resultado positivo en Río 2016. El equipo americano tiene muchas posibilidades. Nosotros tenemos posibilidades de estar ahí en el podio cogiendo medallas como equipo individual. Sus triunfos incluyen medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres 2012, en las individuales donde representó a Estados Unidos. Ha ganado medallas de oro, plata y bronce en torneos internacionales. Para Daniel es especial el hecho de representar a Estados Unidos como cubanoamericano. Bien emocionado y bien honrado de poder ser esa cara de la comunidad cubanoamericana. No sé, como alguien que miren y digo, wow, si él lo pudo hacer, yo también lo pudo hacer. De verdad que lo único que se hace falta es fe y trabajo. Río es un sueño para el cubanoamericano. Sí, sí, ya estoy listo, ya creo que ansioso sea, ya creo que ya vengan ya. Grisel González, Martín Noticias.